A veces solo debes concentrarte en el presente, respirar profundo y dejarlo ser. ¡Ajá! ¡Kalum, por favor, regresa! No importa lo que hiciste antes, solo quiero que estés bien otra vez. ¡Kalum! A veces las cosas se complican tanto que nuestras mentes no las entienden todas. Pero cuando te relajas y te permites respirar, tu cuerpo y tu espíritu pueden alcanzar a tu mente y ayudarte. Solo necesito respirar. Para saber algo real y profundamente, debes conocerlo con la cabeza, las manos y el corazón. La mente, el cuerpo y el espíritu. Te amo con todo mi ser. Y siempre lo haré. No puedo perderte así. Significas mucho para mí. ¡Kalum! Yo... Yo... ¡Oh! Vaya, ya estás despierto. Incluso te ves sonrojado. ¿Eso es un brillo en tus ojos? Oh, no, no es un brillo. Es una de esas lagañas. Espera, la quitas. Lo tengo. Entiendo el arcanum del cielo. Entiendo el arcanum del cielo.